La gente que no tiene, no duras más, que de ti hasta va a quedar más. Tuve un sueño despacio entre mis manos, hasta que yo vengo a vendar a su barrio. Y muchacha que acaba de venir y vas a llorar hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón desliza Cuando todo le va, se lo hará un color ¡Buenes, listo!